Someday love will find you, break those chains that find you, one night will remind you You'll see ever of you, your love won't disappear to you, you know I still love you Quiero casarme de todas las formas posibles, siempre con la misma y no cansarme Pero la suerte es dispara y el destino caprichoso, quiso que fuese otro el dichoso El ser más afortunado de la faz de la tierra, vi pasar una estrella fugaz Tú fuiste mi deseo, la joya más valiosa de un museo al aire libre llamado mundo Duve por un segundo, pero aprendo cada vez que me confundo Y la novia de un amigo es sagrada, eres oxígeno en esta atmósfera cargada Aire fresco, esa esencia irrepetible que se pierde si la metes en un frasco Y mejoras con los años, mis versos van a juego con tus ojos castaños Resaltan tus facciones, dejaste corazones rotos en millones de fracciones Sueño contigo cada noche y es tan real, hasta puedo sentir tu calor corporal Y oír tu corazón latir acelerado, sexo sincronizado Me dices que me tenías muchas ganas y despierto abrazado por mis sábanas Te llevo una canción, te dirás tus palabras con exquisita perdición Presta atención, te darás por aludida y sentirás lo que se siente al sentir la sensación Ser musa es una pasada, pero pierdes el estatus y estás demasiado usada Sin avisarme, Judas vino a besarme, con forma de mujer me la apoyé sin esforzarme Pero ya nada de amores pasajeros, repito, nada de amores pasajeros Hoy improviso al son de un sonajero, y aún así sigo sonando callejero Nena, ya conoces nuestra obra, cogemos el micro y nos hinchamos como cobras Todos quieren ser el último romántico, rechaza imitaciones, yo soy el auténtico No sé, quizás en otra vida lo mejor, tu cuerpo es un templo de carne con un palacio en el interior Quiero oler tembraile, contar las perlas incrustadas en tu piel Pero hay sueños que no se cumplen, lo sé, a mí las cuentas me salen, sin duda La mejor de las nueve, mi inspiración, legrina hasta su fuente, todos los días y bebe Lo intento, pero no puedo evitarlo, me pones, ahora o nunca, el tiempo nos pisa los talones Y tal como me miras tía, para saber lo que piensas no hace falta telepatía Sergi, 2010, leyenda urbana Tengo un barco sin tu foto, puesto en mi estantería Te llevo una canción, redirás sus palabras con exquisita precisión Le darás por aludida y sentirás lo que se siente al sentir la sensación Te llevo una canción, redirás sus palabras con exquisita precisión Presta atención, te darás por aludida y sentirás lo que se siente al sentir la sensación Te llevo una canción, redirás sus palabras con exquisita precisión Gracias por ver el video.